¿Cómo le estás pasando? Oscuras pero encendidos Oscuras pero encendidos ¡Oye! ¡Volvemos! Oscuras pero encendidos Yo aquí veo una cosa ¿Cómo es? Sí, cantando y tocando Cantando y tocando Oye, aquí ustedes dos están ¿Te queda muy grande? Ahí te la enganchan, no te preocupes Nos han contratado para la banda Nos han contratado ya para la banda O sea que son dos guitarras, una voz Que veo aquí en Lancelot ¿Y Sarayú dónde está? No está Sarayú ¡Oye! 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 Oye, la verdad que hemos pasado Una noche inolvidable Aquí en los Juegos pero encendidos Aquí en la compañía de Cero Absoluto ¿No les preguntes qué significa Cero Absoluto? Cero Absoluto ¡Perfecto! Muy bien Mañana los esperamos con muchísimo, muchísimo más Vamos a volver cool Vamos a volver cool a uno de los miembros de Cero Absoluto Oh, ok Por favor ¡Oye! 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 Hay que decirle a la gente de Jaya Lía ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Jaya Lía! ¡Con el gay boy! ¡A todo el mundo! Que yo quiero hacer una descarguita más antes de que nos vayamos Clases de guitarra Ok, pero es una descarga Tú con la batería Ustedes con la guitarra Vete para la batería Ah, no, no, no Y que él te enseñe, que él te enseñe Vete para allá Ah, bueno, perfecto Ella sabe, ya sabe Ahora sí Señores, ustedes me hacen un super escándalo aquí ¿Vas a contar la nueva canción de Oscuras pero encendidos? Ah, bueno, está bien Venga, dale, Sarai, dale, dale Oscuras pero encendidos Todo el mundo puede leer Coral gay boy, soy igual en Jaya Lía Yo no te lo quería Qué lindo te vayas Me va Coral gay boy, soy igual en Jaya Lía Está bueno Oye, nos volvemos a ver ya mismito En su programa de todas las noches Oscuras pero encendidos No te vayas a ningún lado Aprovecha Dale like al video Suscríbete a nuestro canal Déjanos algún comentario O mira la descripción Y así conectamos a través de las redes sociales